Chalupa, ¿por qué es Fox Valley Suzuki el concesionario para latinos por latinos? Hay muchas razones. Fox Valley Suzuki tiene más de 30 trabajadores que hablan español. ¿Por qué ahora es el mejor tiempo de comprar en Fox Valley? Porque los precios aquí en los Suzuki's nuevos son tan pequeños. Pequeños es mejor como yo. Estabas anoche en una discoteca con una nueva gran bitara, un perro de lanas y dos pastores alemanes. No más preguntas. Chalupa, Chalupa, otra pregunta.